Terminamos con Pedro Capó, quien junto a Farruko ha hecho que más de 600 millones de personas pierdan la calma viendo su video. Hablamos con él de las críticas que le cayeron en Viña del Mar y de la situación judicial que enfrenta su compañero de fórmula. Con estas declaraciones los dejo, que tengan todos una maravillosa noche. Mañana tenemos una cita para darles más información de su interés. Chao, chao. Esta presentación que les valió a Wisin y Yandel una gaviota de oro otorgada por el monstruo que tanto atemoriza a quienes pasan por la Quinta de Vergara, también le costó al invitado especial del dueto aplausos de unos y titulares como estos por parte de otros. Yo llegué súper tranquilo, quizás no había oído nada de eso. Lo que sí es que la canción empieza bastante relajada, no iba a empezar a brincar cantando. Un escenario que intimida por su exigencia y al que Pedro Capó llegó por su amistad con sus coterráneos. Y el éxito de Calma, la canción que interpretaron juntos. Pero si bien Capó llegó, Farruko, su compañero de fórmula en el remix, más escuchado del momento no lo logró. El artista enfrenta un problema judicial que lo podría llevar a prisión por intentar ingresar a su país y sin declarar más de 10 mil dólares. Pues yo, pues, yo me ocupo de mi vida personal y sé que él está pasando por momentos difíciles. Siempre le deseo lo mejor y que salga pronto de cualquier cosa que lo aflija en la vida.